Atención con esto, las estafas digitales son un delito que están en aumento. ¿Sabía usted que un tercio de los adultos mayores ha sido víctima de este tipo de delito? ¿A qué se debe? ¿Cómo prevenir también? Es lo que vamos a hablar a continuación. Sí, ¿cómo prevenir? Eso es lo más importante. Dani Linares, ¿qué tal? Buen día. Y todos tenemos un rol que jugar en aquello, en la prevención. Sobre todo quienes estamos en círculos familiares con adultos mayores, tenemos cercanos, amigos, vecinos, donde podemos colaborar en poder entregar información, reducir esta brecha digital que hace que hoy los mayores de 60 años sean más vulnerables a este tipo de delitos, las estafas telefólicas que están a la orden del día, con sistemas cada vez más sofisticados. Y aquí no es un tema de edad, la verdad que una persona joven también puede caer en este tipo de situaciones, pero es cierto que los adultos mayores son más vulnerables a aquello hecho uno de cada tres, según señala este estudio, ha caído alguna vez en alguna estafa telefónica o bien link malicioso, que se envían a través de WhatsApp o de mensajería de texto, correo electrónico, que hacen finalmente poder apropiarse de los datos de las personas mayores. Particularmente, esto se debe a un operativo de la Policía de Investigaciones en la ciudad de Talca, que desbarató una banda que se dedicaba a estafar adultos mayores, con un call center instalado en un domicilio particular, donde desde ahí se solicitaban las claves de acceso a las cuentas corrientes de los adultos mayores y finalmente se realizan giros fraudulentos desde aquel lugar. Se logró incautar los equipos sofisticados que utilizan para este tipo de estafa, además de la detención de todas las personas que son parte de esta red. Cada uno con una responsabilidad distinta, porque algunos eran los que llamaban por teléfono, otros recaudaban el dinero, otros realizaban también el ingreso de las claves a través de tarjetas fraudulentas en diferentes máquinas POS que también tenían de aquellas falsificadas para poder estafar y una serie de chips de números de teléfono para no ser detectados por la policía. Vamos a realizar declaraciones de los adultos mayores, particularmente sobre esta sensación, que muchas veces nos queda uno de vulnerabilidad cuando somos víctimas de una estafa, en particular estas telefónicas. Para empezar, ganamos poco. Tenemos una renta muy baja, entonces que nos quiten la poca plata que tenemos, feo. Sí, a mí también me han engañado y he caído, lamentablemente. Que uno lo ve viejito y es más fácil para asorear la plata. Mi hija me dice, mamá, no toques nada, mamá, no creas nada. Por eso, así me cuido. Ya, lo que decíamos hace un rato, es una pena, pero una de las primeras recomendaciones, Dani, es no confiar, no creer que eso que me están mandando de buenas a primeras es así. Muchas veces, además, los delincuentes son muy astutos, muy inteligentes y se toman de informaciones. Hay un nuevo subsidio, empiezan a ofrecer el subsidio. Hay un nuevo bono, empiezan a ofrecer un nuevo bono. Yo no sé si dentro de las múltiples formas de este tipo de estafas hay alguna que sea más recurrente. El mensaje de texto, por ejemplo, que uno ve que le llega harto con ese link malicioso. ¿El mail que llega harto con un link malicioso? Sí, particularmente la más frecuente es el link. El link a través de cualquier método, WhatsApp o mensaje de texto o bien correo electrónico, ya que a través del ingresar a ese link es finalmente donde se apropian de la información del usuario. Es quizás hoy lo que está siendo más frecuente dentro de las estafas del mundo cibernauta. También, por cierto, lo que es la llamada telefónica, pero en general se está realizando a través del link con diversas artimañas. Hoy día los pedidos que dicen que falta un dato para que te entreguen un pedido, tú ingresas ahí y ya inmediatamente fallas con aquello o que ganaste la postulación a un subsidio, que ingreses ahí para poder canjear la situación en particular de este beneficio estatal. Todo eso está dentro de lo más recurrente para poder generar esta estafa y hacer caer a las personas que quizás no están tan de la mano con la tecnología. Pero insisto, esto le puede pasar a una persona más joven, pero hoy día los adultos mayores son el blanco de estos delincuentes. Y ahí me quedo con una declaración que escuchábamos dentro de los testimonios, donde decía, mi hija me dice, no toques nada, no hagas nada. La verdad es que lo más recomendable es acercarse a la persona mayor y explicarle cómo funciona esto a través de la conversación diaria, más allá de que decirle, pásame el teléfono, yo lo arreglo, porque finalmente eso no colabora en que a futuro se pudiera preparar. Pero suele ocurrir, en realidad es como la solución más fácil. Ah, yo lo veo ya y le borras el mensaje. En fin, es mejor, hay que tener paciencia, acercarse, poder explicar cómo ocurre esto, en qué fijarse cuando recibo un mensaje, por ejemplo, que tiene un código que no es de la ciudad de Santiago, que no es de nuestro país, finalmente saber que esto puede ocurrir desde el extranjero, que puede ser una estafa telefónica. Tenemos declaraciones en particular con lo que ocurrió con la detención de estas personas en este operativo de la policía de investigaciones que les comentaba al inicio. Vamos a revisar. Esta es una organización criminal que se encuentra operando en la región del Maule con víctimas a lo largo de todo el país y presumiblemente en el extranjero desde el año 2020 al año 2024. Se lograron las detenciones tanto de personas que cumplían el rol como de testaferro, como de los sujetos de interés y líderes de esta estructura criminal. Las etapas digitales en las que mayor caen los adultos mayores es producto del exceso de confianza en el uso de las tecnologías digitales, por cuanto no percatarse de seguir un enlace que los va a llevar a algún sitio malicioso, los va a convertir víctimas de algún ilícito. También en caer en las falsas expectativas de estas inversiones que existen en Internet, que son falsas inversiones. Claro, está diagnosticado el problema. Veíamos a la PDI, también a la Fiscalía, a los usuarios que también logran discriminar entre algo positivo y algo que busca ser una estafa. Yo no sé, Dani, si se sabe si este tipo de estafas a los adultos mayores se hacen desde las cárceles de nuestro país y si de alguna manera lo que ha anunciado el gobierno de los inhibidores de señal va a ayudar a que disminuyan los delitos o han disminuido en el último tiempo. ¿Hay alguna estadística que pueda tener ese correlato? Sí, precisamente hoy la gran mayoría de estos delitos ocurre dentro de los recintos penitenciarios. Es lo que maneja como información nuestras policías cuando se analizan este tipo de bandas que se dedican a esta situación. Muchas veces es ahí donde se comercializan los diferentes chips de teléfono y se van realizando estas llamadas a diario para poder hacer caer a alguna persona, ya sea a través de la llamada o bien enviando estos links de forma masiva. Pero que muchas de ellas están articuladas desde la cárcel. Es un dato sobre la causa, el término, el porcentaje de cuánto ocurre dentro de un penal y cuánto ocurre afuera no está determinado, pero sí, en su mayoría ocurren precisamente dentro de las cárceles en nuestro país. Y hoy la verdad es que las estafas son cada vez más complejas para evitar que las personas puedan detectar que eso es una estafa. Antes finalmente era un llamado telefónico, hacían caer a la persona que digitara sus dígitos, pero hoy día hay estafas muy complejas. De hecho hay una que está muy en boga que varias personas me la han comentado, a mí no me ha ocurrido, pero que ocurre para la gente que tiene un accidente vehicular, que le dejan un papel, le dicen te choqué, llámame porque me voy a hacer responsable. Tú llamas y esta persona te hace contactar con un supuesto ejecutivo, un seguro que él finalmente va a cubrir con los daños. Y ahí se genera básicamente el robo de los datos de la persona afectada y que finalmente terminas con el vehículo chocado porque te rompen el vehículo estacionado y además con la estafa a través del arrobo de tus datos, a través de este link que se envía de este supuesto ejecutivo de la compañía de seguros. Increíble, Ano. Yo tampoco había escuchado esta estafa que tú estás dando cuenta, pero la forma de planificarla, de buscar cualquier tipo de oportunidad, hay que estar muy, muy alerta. Gracias, Dani, por todas estas recomendaciones y me quedo con lo que tú dices. Hablarlo en la casa, sobre todo con las personas adultas mayores. Esto es como una reeducación permanente que tenemos que ir haciendo entre todos porque además los delincuentes son creativos y van generando nuevas formas de estafa y muchas veces uno está preparado para lo que existe, pero no para lo que vuelven a inventar. Así que entre todos ayudarnos para poder prevenir. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gracias, Dani. Buen día. Nos vemos. Buen día.